En Santiago de Cali, la policía logró la captura de siete personas dedicadas al hurto a usuarios de entidades financieras mediante la modalidad de cambiazo. A través de una investigación adelantada por uniformados de la Policía Metropolitana de Cali y gracias a las denuncias ciudadanas, se logró identificar un actuar delincuencial de una organización que, mediante alteraciones a cajeros electrónicos y engaños a sus víctimas, en la mayoría de casos a adultos mayores, hurtaban una suma superior a los 600 millones de pesos en un año. Con la captura de siete delincuentes dedicados al hurto a usuarios del sistema financiero, en coordinación con la Fiscalía, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de una organización que en el año lograba obtener ganancias por más de 600 millones de pesos. Estos delincuentes perfilaban a diferentes personas priorizando sobre adultos mayores quienes, al ingresar al cubículo del cajero electrónico, encontraban el lector bloqueado con un acetato. Entraban en un estado de desesperación y, en ese momento, ingresaba una persona a ofrecer ayuda, pero el único propósito era obtener la clave y cambiar el plástico. Posteriormente, otro iba con esta información y, en un cajero, extraía todo el dinero de la cuenta. Esta organización había montado un centro de operaciones delincuenciales desde la ciudad de Cali, pero afectaba varias ciudades desde seis departamentos de todo el país. Se calcula que, en promedio, al año, desde la economía criminal, lograban obtener más de 600 millones de pesos. Estos capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que habían enfrentado la justicia en más de 20 oportunidades por los mismos delitos. La invitación a los usuarios del sistema financiero es a que, cuando enfrenten este tipo de situaciones, no acepten ayuda de terceros y acudan directamente a las entidades financieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!